¿Cómo están? Buenas tardes. Un jueves más del compadre Lalo. Jueves 18 de marzo del 2021. Cumpleaños de mi sobrero Mauri. Le mando un gran abrazo y un beso a la Ciudad de México, deseando que estén muy muy bien. Seguido de eso, pues como saben, 18 de marzo es día de la explotación petrolera. Poco recordamos esa parte, pero bueno, pues finalmente es día de la explotación petrolera y vale la pena recordarlo. Ojalá mi sobrino hubiera sido petrolero, pero bueno, nomás nació en este día. Hoy vamos a preparar un cóctel que se llama Conejo. Y esta petición, a quien mando un gran saludo, es por Pedro Joya, que es mi polo drinking, me escribió y me dijo, oye Lalo, fíjate que yo conozco un cóctel de hace tiempo, se llama el Conejo, lleva este, este y este ingrediente. Y bueno, los ingredientes que lleva el Conejo es vodka, rompope, un flote de orange clutch, un toque de granadina, tenemos nuestro shake y vamos a decorar con una cereza. Entonces, muy sencillo, necesitamos una copa corquetona para llenar nuestro, nuestro cóctel. Es cargadito, aunque rompope es un cóctel, una bebida no tan, no tan fuerte, pero ya cuando le echas 3, 4 onzas de rompope y le echas 11 y media de vodka, que es lo que le vamos a echar a nuestro cóctel, 11 y media de vodka, por 3 onzas de rompope. Vamos a escribir una botellita de rompope, 3 onzas de rompope, y esto con los drinkings va con hielo, en nuestro shake. Y mi te da, pues para hacer Conejo, le vamos a echar 15 segundos para hacer Conejo. el Conejo. Decía, mira que conejo. Le vamos a esto con él, damos una siguiente agitada, que se integre bien el boquita y el rompope. Echamos hielos en nuestra copa, chulada, abundante, hielo, para que le quite un poco el dulzor a rompope y luego le vamos a echar hora y granadina, pues ya sabrán, ¿no? Nuestro colador, aquí vertemos el rompope con vodka, seguido de eso, es solo un flotecito, con los drinkings, un flotecito con cuchara mágica de orange. Entonces, flotecito de orange, para que nos quede por acá arriba. Flotecito de orange, más o menos que nos copa toda la circunferencia. Y al final, le vamos a echar más o menos el equivalente a una onza de granadina. Esta se nos va a ir al fondo por densidad. Un poquito más. Un poquito más de granadina. Perfectamente limpiamos por acá. Y se me olvidaba algo bien importante. Lleva un toquecito de canela, pero afortunadamente la tenemos por acá. Un toque de canela. Y decoramos Con una cerecita Mo-Rans-Quino Hola, drinkings. Bien sencillo. Ahí está nuestro conejo. Es el conejo Blas. Miren qué chulada. Miren cómo queda. Así se presenta en la mesa. En tres tonalidades. Parece como una de esas paletas de pirulí, ¿se acuerdan? Nada más que en una copita redonda. Miren qué chulada. Ahí está nuestro conejo. Ponemos aquí el rompope, que es el ingrediente principal de nuestro conejo. Tomamos un close-up del compadre Lalo. Y les digo que nos vemos el próximo jueves. No dejen de seguirme en Instagram, la tabela del compadre Lalo. Siguiente jueves, los espero. ¡Suscríbete al canal!